en Itagüí preocupados se encuentran algunos funcionarios de la administración municipal porque en los últimos días varias personas han sido víctimas de hurto por hombres que se hacen pasar por personal de la Secretaría de Salud de la localidad. Ya son siete los casos de hurto que se han registrado en Itagüí desde el inicio de la pandemia por delincuentes que se hacen pasar como funcionarios de la administración municipal en especial por funcionarios de la Secretaría de Salud. Aduciendo que van a ser actividades de desinfección en las casas y esto con el objetivo de generar estafas y hurtos a las propiedades. En otros casos se hacen pasar por funcionarios competentes para hacer vedurías con el objetivo de entorpecer procesos no sólo policiales sino de diferentes entidades y secretarías. Y de esta manera pues llevan al conocimiento de información y entorpecer los procedimientos de la personería municipal, de la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad. La administración de Itagüí hace un llamado a la comunidad para que verifique la identidad de las personas y sus funciones antes de permitir cualquier tipo de actuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.